y Protección Civil Estatal, clausuró el antro con razón social Jalo por incumplimiento de leyes que regulan este tipo de establecimientos. Y dentro del lugar, en días pasados, se presentó un incidente de robo. En días pasados, dentro del bar Jalo de la Avenida Industrias, se presentó un incidente de robo por hombres con armas largas y chalecos antibalas, donde las personas fueron amenazadas y obligadas a dejar sus pertenencias. Sobre este hecho, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo, comentó. Debido a este hecho de inseguridad, Protección Civil del Estado, en coordinación con dependencias, han realizado recorridos para supervisar que todo esté en orden, pues tras una revisión a este bar, se constataron que el sitio no contaba con las medidas de seguridad para seguir en funcionamiento. Para Noticieros, San Luis Potosí, Alondra Yanely.